Shalom u brahot, amados ajín, todas las manos del ojín, estamos una vez más aquí, vamos a aprender algo muy bonito, ese es un tema para reflexionar, un tema para que cada uno de nosotros tengamos la mirada fija en Yashu HaMashiach, vamos a gozar, la palabra del ojín es muy hermosa, creo que si leemos la Biblia, nunca dejaremos de aprender. Alguien me dijo hace mucho tiempo, cuando yo empecé en la Escritura, cuando yo empecé también en la Torá, y tuve algunas preguntas, y decía yo, ¿cómo voy a entender la Biblia? ¿Cómo la entenderé? ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago? Pero bueno, ahorita vamos a hacer tefilá primero y empezamos. ¿Hagamos tefilá, amados ajín? Y a ver, permítame, ahora sí. En este momento te pedimos, por favor, en tu inmensa compasión, Abba Kadosh, que nos dirijas, nos guíes, nos hables, nos ministres, por favor, que cada palabra que hablemos, cada palabra que se hable, Abba, tu palabra, nos edifiques, Abba, nos ayudes a corregir lo que está mal en nuestra vida, nos fortalezcas, Abba Kadosh, Bebakasha. En el nombre de Asho Mashiach, estamos dispuestos a quitar lo que estorba en nuestras vidas, porque anhelamos agradar a tu corazón, Abba Kadosh. Porque por medio de tu palabra, encontramos esperanza, salud, alegría. Tenemos muchas cosas, Abba, gracias a ti. Y cada vez que estudiamos tu palabra, nos viene a la memoria todas tus promesas, todas tus bendiciones, y todo lo que has hecho con nosotros, que hasta el día de hoy, tú no nos dejas. Y sabemos que muchas cosas pasan en nuestras vidas, aflicciones, padecimientos, y de todas ellas, tú, Abba Kadosh, nos haces crecer. De todas ellas, en ellas, nosotros aprendemos mucho, Abba. Tú nunca te olvidas de nosotros, Abba Kadosh. En el nombre benito de Asho Mashiach, da consuelo a misajín, a misajayot, fortalécelos. Haz que tu palabra rejuvenezca sus huesos. Haz que tu palabra rejuvenezca su cuerpo, su alma, su espíritu. En el nombre benito de Asho Mashiach, Todadabá, Abba. Solamente en ti confiamos, y nos acercamos a ti, confiadamente, en que todo lo que tú dices, es por nuestro bien. En el nombre benito de Asho Mashiach. Por eso decimos, Lishma Israel, en tu nombre, Yahweh. Aleluya. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y amarás a Yahweh mi Elohim, con todo mi corazón, con toda mi alma, y con todas mis fuerzas. Be shengadol yashu ha Mashiach, Omen, Be Omen. Aleluya. Aleluya. Bueno, vamos a empezar. El tema tiene como título, un paso, un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante, Omen. ¿Por qué un paso hacia adelante? Porque estamos en un mundo donde muchos están retrocediendo. Muchos están retrocediendo. Retroceden. Desconocemos sus situaciones, el por qué hacen eso. Desconocemos muchas cosas. Una cosa es cierta. Si te comprometes y amas a Elohim y te entregas de todo corazón y has hecho Teshuvah, aunque quieras dar un paso atrás, no se puede. Vas a caminar hacia adelante. Un paso hacia adelante. Entonces, este es un tema que es para reflexionar. Pero vamos a primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. 6.12 Miren lo que dice la primera carta de Corintios 6.12. Cada palabra que viene en el Tanaj, reflexiónala. Son palabras de vida. Y por un solo verso, de un solo verso, se han sacado libros. Decía yo que hace tiempo, me acuerdo, que yo aprendiendo del Tanaj, de la Biblia, y me preguntaban varias cosas. Y me decía, en ese entonces, bueno, yo me ponía, me preguntaba, ¿Cómo voy a responder todo eso? Dios, yo no entiendo. Yo necesitaría tener un libro de cultura judía, de cultura hebrea. Muchos libros que me enseñaran esto y el otro. Y así, yo no sé esto, yo no sé el otro. Alguien me dijo algo muy importante hace tiempo. ¿Por qué te preocupas tanto? Es que, pues yo no sé nada. No sé nada. Y me dijo, ¿y de dónde sacaron todos esos libros? De tradiciones, de cultura, inclusive muchos libros que han sacado de denominaciones, y tomos, y tomos, y tomos, y tomos de libros. ¿Dónde lo sacaron? Yo creo que es de la Biblia, ¿no? Hay un verso de la Biblia, y la Biblia viene de ahí. De la Biblia. Entonces, ¿para qué quieres tantos libros? Si todo está en la Biblia. O sea, yo sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. ¿Para qué tantos libros? Si todo viene en la Biblia. Y entonces, entendí que es el Ruwa HaKodesh el que nos va a abrir el entendimiento para comprender su palabra. Porque la palabra de Yahweh es fácil de entender. Es sencilla. La entienden tanto ricos como pobres, sabios, como quien no sabe leer, inclusive apenas empezó a leer. La palabra de Yahweh se entiende. Y si tú no la comprendes, quiero que sepas que el pecado ciega los ojos. Y el pecado ensordece. Entonces, si tú quieres ver la Torah, la mejor forma de aprender la Biblia es que no haya pecado en tu vida. Que constantemente te limpies. Y que esté limpio, límpiese más. Siempre vamos a estar limpiándonos. Siempre vamos a estar santificándonos. Pero si tus ojos están sucios, no vas a poder ver bien. Si tus lentes están opacos, no vas a poder ver bien. Si tus oídos, a lo mejor tienen suciedad, polvo, no sé, no vas a oír bien. Le entró algo, inclusive, o algo en tu oído, no vas a oír bien. Si limpiamos nuestra vida, entre más limpies tu vida, entre más guardes los mandamientos, vuelve a leer el Tanaj. Vuelve a leer la Biblia y te vas a dar cuenta que entiendes mucho mejor. Vas a ver que vas a ser sensible a lo que el Ruach HaKodesh te diga. Esa es la mejor forma de aprender. Más que una escuela, más que cualquier cosa, es el Ruach HaKodesh. Él nos llevará a entender muchas cosas que no entendemos. Y no quiero decir con esto que no aprendas de un maestro, no aprendas de eso. Porque la Torah dice pastores, maestros, evangelistas, fetas. Todo eso son dones, son talentos. Cada uno tiene dones diferentes. No digo eso, digo que la Biblia es hermosa. Cuando tienes el Ruach HaKodesh, aprendemos todos. Yo aprendo de un hermano, aprendo de otro hermano. Pero aunque lo explicara cualquier persona, si uno no tiene el Ruach HaKodesh, no entendemos nada. No entendemos nada. Entonces, vamos por favor a primera carta de Corintios 6.12. 6.12, dice así. Entonces dice, un paso hacia adelante. Las viandas para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto al uno como a las otras destruirá el ojín. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el adón y el adón para el cuerpo. Otra traducción de Biblia dice así. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. También dicen, la comida es para el estómago. El estómago es para la comida. Claro que sí. Pero el ojín va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones ilícitas. Prohibidas. Al contrario. Debemos usarlo para servir al adón, Yahshua. Bueno, para dar un paso hacia adelante, vamos a ir con varios versos. Un paso hacia adelante, vamos a caminar. Nos cuesta caminar avanzando en este mundo porque lo primero que debe haber en nuestra vida es libertad. Debe haber libertad. La gente hoy en día dice, yo quiero ser libre. Pero la libertad en el mundo es diferente a lo que dice la escritura. La libertad del mundo es, yo quiero ser libre. ¿Libre de qué? Entonces, dicen, yo quiero ser libre. ¿No quieren tener qué? Responsabilidades. Quieren hacer todo lo que está en su mente. Todo. No me prohíbas tomar. No me prohíbas fumar. No me prohíbas drogarme. No me prohíbas relaciones, fornicación, adulterio. No me prohíbas nada. Porque yo soy libre, dicen. Así dice la gente. Y la escritura ciertamente dice que la libertad, el eterno Dios, libre albedrío, ¿verdad? Por eso dice Shaul, no todo conviene. Yo tengo a mi esposa. Tú tienes tu esposa, varón. O tú, a Jod, tienes tu esposo. Y es mi esposa. Pero no porque Elohim me permitió tener una esposa. Ah, pues yo puedo tener cuatro, cinco, seis. No todo conviene. No todo conviene. Entonces, no nos vamos a dejar dominar por el pecado. No. No. No porque sea bueno comer. No porque sea bueno comer. Voy a comer de más. Y dañar mi cuerpo. Porque entonces sería yo, me dejaría dominar por ello. Y a rato, estaría mal. Comer mucha azúcar. Tomar mucho refresco. Comer de más. Todo eso. Cuando no sabemos controlar eso, somos esclavos. Y terminamos mal. La libertad, así está escrito en cualquier diccionario que tú lo veas, es el derecho a distinguir, perdón, es el derecho a dirigir tu vida con responsabilidad sin afectar a otros. Sin afectar a otros. Aceptando las consecuencias de tus actos, vas a caminar en libertad. Sí, camina en libertad. Bendito es el Eterno. Para que tu vida sea más dijera, sí. Pero la libertad es una cosa. Y la libertad no daña a nadie. La libertad es una capacidad humana de actuar por voluntad propia. Puede hacer, puede... Puedes hacer algo o no puedes hacerlo. Por lo que es responsable de sus actos. La persona que tiene libertad está bien, pero es responsable de sus actos. Así es. Tomas mucho, al rato ya estás con tu hígado, ya está mal. Tu familia está destruida. Y después te pones a llorar y dices, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué todo yo me pasan estas cosas malas? Tú, así lo quisiste. Hazte responsable de lo que has decidido. Mejor hazte, Shubá. Arrepiéntete. La libertad también es la capacidad que tiene el ser humano de actuar de una manera u otra, bajo su propia responsabilidad. Entonces, la libertad es muy hermosa. Pero, de todo lo que hagas, sea bueno o sea malo, darás cuenta. Todos daremos cuenta, ¿o ven? Una cosa es la libertad y otra cosa es que libertinaje. Libertinaje se traduce así, o así la definición. Desenfreno de las obras, o en las palabras, desenfreno, inmoralidad, vicios, deshonestidad, sensualidad, lujuria, indecencia, liviandad. Es un abuso de la libertad. La gente no asume las consecuencias de sus propios actos. Aunque para muchos esto no es libertinaje, es libertad. Yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo mentir. Yo puedo robar, dice la gente. Y hace lo que bien le parece. Entonces, cambian las palabras. Entonces, que yo tengo libre expresión. Y mienten. Difaman. Eso es lo que hace. Entonces, para muchos... Piensan que eso es libertad. Hacen lo que ellos quieran. Libertad. ¿Cómo llegar a esa libertad? Bueno, recordemos que el único, o mejor dicho, el que es libre totalmente, totalmente, y nunca ha sido esclavo, es Elohim. Así que, él quiere que le imitemos. Que imitemos a Elohim. Para poder ser libres. Así caminar. ¿Por qué? ¿Por qué un paso hacia adelante no puedes tú avanzar si no eres libre? Tu carga será pesada. Primero hay que entender que para avanzar, ligera debe ser nuestra carga. Debemos entender eso. Quien tiene muchas cosas en su alma, es como aquel que carga muchas cosas, y va caminando, no aguanta. Desmaye. Se fatiga. O sea, los demás pasan y dices, ¿por qué avanzan tan rápido? Yo no puedo. Entonces, debemos ser libres. Los mandamientos nos ayudan a no caer en la esclavitud. Porque caminar a los mandamientos es la verdadera libertad. Todo pecado te lleva a la esclavitud. Recuerda, todo pecado te lleva a la esclavitud. Todo. Todo el pecado te va a llevar a la esclavitud. Y todo pecado trae consecuencias. La esclavitud trae sufrimiento en el alma y en el cuerpo. Desobedecer el mandamiento es pecado. El pecado trae una maldición. La maldición viene ejercida, ejecutada, por un demonio. Esto nos trae tormento, pensamientos de fracaso, suicidio, desánimo. La vida no tiene sentido, etc. Eso es cuando una persona está así, no quiere avanzar. Lo tienes que jalar, no avanza. Entonces, desobedecer el mandamiento es pecado. Uno. El pecado trae una maldición. Dos. La maldición viene ejercida por un demonio. Tres. Y todo eso trae tormento. Esto lo vemos en la Biblia, en el Tanaj. Lo hemos dicho en otras veces. Entonces, el ejemplo más claro es Saúl. El rey Saúl. El rey Saúl desobedeció. La desobediencia fue pecado. El pecado le trajo una maldición. Tenía migraña, tormento, desesperación, frustración. Ya no tenía esperanza, no sabía qué hacer. Y esa maldición vino ejercida por un demonio. Demonio. Un espíritu inmundo de parte de Elohim. Un espíritu inmundo de parte de Elohim. Y eso le trajo tormento. Pensamientos de fracaso. Porque venía la guerra. Y pensaba que todo le iba a salir mal. Porque había guerra. Pensamientos de desánimo. Pensamientos de suicidio. Porque tú puedes ver que eso es lo que sucedió. El camino fue más difícil para Saúl. Cuando todo iba bien. El pecado hizo que no pudiera avanzar. Fue más difícil. Fue imposible avanzar. Fue imposible. Los jóvenes hoy en día dicen. Yo quiero cumplir 18 años ya. Para ser libre. Dicen. ¿Por qué no entienden la libertad? Yo a mis 18 años. Seré libre. Ya. Por fin. Me voy a comprar mi celular. Me voy a comprar mi moto. Voy a hacer esto. Voy a hacer el otro. Yo puedo llegar a la hora que sea la casa. Así sean las 10. Las 11. Yo soy libre. Dicen muchos. Que allá en Estados Unidos. No son a los 18. Ahí hasta los 5 años. Ahí a los niños no les puede decir nada. No les puede llamar la atención. Si le gritan al papá. A la mamá. La mamá no puede. Se tiene que quedar callada. Si tú vives en Estados Unidos. Y así educas a tus hijos. Qué tristeza por ti. Pero tienes que educarlos. Tiene que haber disciplina en tus hijos. Tiene que haber disciplina en tus hijos. Si no hay disciplina. Siento. A lo mejor muchos critican a otros países como México. No. ¿Cómo es posible que llamen la atención a sus hijos? Miren. Todos crecimos aquí. Y a nosotros nos tocó vara o exhortaciones fuertes, castigos. Y gracias al Eterno. Podemos decir que ahora que crecemos. Dicimos. Nuestros padres hicieron todo lo posible. Para parar la locura de los hijos. Muchos. Y muchos lo lograron. Otros no. Pero si no hubiera disciplina. Qué esperanza hubiera. Entonces. El ejemplo más claro lo tenemos. Con nuestro Lujín Yahweh. Yo. Aquel que tomo por hijo. Lo azoto. Disciplino. Es una palabra muy fuerte. Y hoy si tú lo lees. En ciertos países. No. Eso es crueldad. Tú no vas a azotar a tu hijo para lastimarlo. ¿Verdad? No. Pero sí. Vas a colegirlo. Entonces. Es importante. Entonces los jóvenes dicen. A los 18 años yo soy libre. ¿Libre de qué? Yo soy libre. Ya. Ya. Ya no. Ya no tengo que dar cuentas a nadie. Bueno. Él es libre joven. Bueno. Ahora. ¿Quiere salir de la casa? Dice yo. Ya que. Me quiero ir de la casa. Voy a rentar un. Dice. Voy a rentar un cuarto. Para vivir yo solo. ¿Está bien? Bueno. Si quieres vivir tú solo. Tienes que trabajar. Tienes que comprar tus muebles. Tienes que pagar tu renta. Tienes que pagar. Tienes tu comida. O hacer tu comida. Tu ropa. Planchar. Hacer el quehacer. Lavar. Pagar impuestos. Eso es libertad. Cuando ya ven que todo. ¿Cómo? Les digo. A ver. ¿Quieres ser libre? A ver. Bueno. ¿Está bien? Desde una vez. Desde ahorita aprende a ser libre. Ahí está. Entonces la libertad trae responsabilidad. No nada más. Soy libre. Ya. Que me hagan todo. Y ya. No. Amados. Los hijos. Los hijos a veces no entienden muchas cosas. No las comprenden. Por eso. Piensan de esa forma. Todos fuimos niños. Fuimos jóvenes. Y pensamos. Como niños. Como dice la escritura. Como jóvenes. No entendíamos. Ya de adulto entendemos. Tenemos hijos. Entendemos. Nuestra vida cambia. Nuestra manera de pensar cambia. Tienes que avanzar. Por eso el tema se llama un paso hacia adelante. La orden de Yahweh es que avancemos. Que caminemos. Esa es la orden. Tú tienes que caminar. Dice el que toma el arado. Y mira hacia atrás. No es digno de mí. Tú tienes que caminar. Avanza. No te detengas. La orden fue avanzar. Cuando el pueblo salió de Egipto. Estaba el mar. Había un mar enfrente. Y la orden era. Avancen. Avancen. Caminen. ¿Cuándo se les dijo que caminaran? Cuando era imposible pasar el mar. ¿Cuándo se te dice a ti que avances? Cuando. Quizás ahorita es imposible en tu vida. Tienes padecimientos. Sufrimientos. No sabes qué hacer. No tienes trabajo. Tienes que avanzar. Tú tienes que caminar. Despierta. Y cómo vas a caminar en libertad. La libertad te ayudará a avanzar más rápido. Y la libertad es. Ahora es cuando tienes que tomar en serio los mandamientos. Llevaste veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cincuenta, no sé, a lo mejor unos cincuenta años. Haciendo tu propia voluntad. Y las cosas no te han salido bien. Obedece a Elohim. Atrévete. No tengas miedo. Obedece los mandamientos. Atrévete. Y dices, no, me voy a quedar sin trabajo, sin guardar el Shabbat. Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Atrévete. Deja toda tu vida. Un año, unos días, un año. A Elohim. Y verás lo que Elohim puede hacer en tan poco tiempo en tu vida. Atrévete. No va a pasar nada. Yahweh te va a bendecir grandemente. Entonces, también fue la orden que le dio a Josué. A Josué le dijo, avanza hacia adelante. Cuando iban a pasar el Jordán. En los días en los cuales iban a pasar el Jordán. E iba al Arca del Pacto. Y se abrió el Jordán. Era cuando el río Jordán. Estaba. Desbordándose. Se desbordaba. Los días en que se desbordan. Más grana. Entonces. Podemos decir que. En los tiempos más difíciles. Elohim nos manda. Que avancemos. Que no nos desanimemos. Que no decaigamos. Porque son los momentos. En los cuales tú puedes entregar todo a Elohim. Y son los momentos. En los cuales se verá el amor que tienes para el Todopoderoso. Van a pasar esos momentos. Van a pasar. Y cuando pases. Recordarás. Vas a decir. Gracias Abba Kadosh. Me sostuviste. Y creí. Pero si tú la negaste. Pasará ese momento. Y te vas a lamentar. Y decir. ¿Cómo es posible? No creí en mi Elohim. Espérate. Va a venir otra prueba. Igualita esa. Porque no la pasaste. Es difícil. Yo entiendo. No tengas miedo. Camina. Camina. Todos ya pasamos por esas situaciones. Quizás no todos. Pero algunos. De nosotros ya. Momentos en los cuales no hay salida. No hay nada que hacer. Ya no se puede hacer nada. No puedes caminar ni para un lado. Ni para otro. Ni para atrás. Ni para adelante a veces. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay como. Ya no encuentras. Respuesta. Alguna. A tu solución. Ya no hay más. Ya no existe otra cosa. Ya no hay salida. Pero aquí. Vemos que en el mar. Y con Josué. Cuando pasaron. El río. Ellos experimentaron milagros. Cuando ya. Todos los recursos. Se agotan. Y todo lo lógico. Ya no puede ser. Estás a punto. De experimentar un milagro. Estás a punto. De experimentar un milagro. No tengas miedo. Recuerda. El Ojin Yahweh. Conoce tu situación. Pero ahorita vamos a ir viendo. Algunos versos. En el Tanaj. Cuando tu vida está. En lo más difícil. Cuando tu vida está. En lo más difícil. Como lo pasó. Noé. Noa. Noé. Vivió una vida. Muy difícil. Muy difícil. Porque no era. Una persona. Era todo el mundo. Contra él. Todo el mundo. Contra él. Muy difícil. Se casó. Todos los quinientos años. Muy difícil. Muy complicada. Pero. Miren. Vamos a Hebreos. Once. Siete. No te desanimes. Jamás. Tú camina hacia adelante. Muchos de mis hermanos. En mis ajín. Ya pasaron por eso. Y si tú no crees en Yahshua. Ha Mashiach. Tú no crees en la Biblia. Atrévete. Es una locura. Caminar en los mandamientos. Es una locura. También. Aunque guardamos los mandamientos hoy. Hay cosas muy complicadas. Las cosas se tornan muy difíciles. A veces dices. Pero por qué. Como que se complica. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es donde. Recuerdo. Cuando más difícil se ponen las cosas. Más. Debes levantar tus manos. Más. Debes de adorar. Más. Debes de exaltar. Más. Debes de bendecir a Elohim. Mucho más. Eso yo lo aprendí. En el sufrimiento. Cuando no encontraba salida. Cuando no sabía qué hacer. Cuando. No tenía trabajo. Cuando no tenía trabajo. Digo. Bueno. ¿Qué voy a hacer? A agarrar. Lo que tenía en mis manos. Y salir a las calles. Desde ceros. Porque yo no. No. No iba yo a trabajar. En un lugar donde no me dirán Shabbat. Porque. Creo que. Mi Elohim. Se me dice que guarde el Shabbat. Él me va a bendecir. Y. A caminar a las calles. Y a trabajar. Como sea. Hasta que Elohim. Da estabilidad. Porque él es bueno. Y se puede. Cuando parece que todo. Ya no. Ya no hay salida. Recuerda. Estás a punto. De experimentar un milagro. Pero cuando ya parece que no hay salida. Y te empiezas a desesperar. No va a suceder nada. Miren. Dice así. Hebreos 11.7. Por la fe. Noé. Cuando fue. Advertido por Elohim. Acerca de cosas que. Aún no se veían. Con temor preparó. El arca. En que. Su casa. Se salvase. Y por esa fe. Condenó al mundo. Y fue. Hecho heredero. De la justicia. Que viene. Por. La fe. Entonces. Dice que avanzó. Caminó. Y por eso condenó al mundo. Porque no había pretexto. Él lo pudo hacer. ¿Por qué los demás no? ¿Por qué los demás no? Por lo tanto. Cada vez que veas a alguien que está obedeciendo. Tiembla. Tiembla. Cada vez que veas que alguien obedece. Que no toma. No fuma. Guarda los mandamientos. Tiembla. Porque Elohim te va a juzgar. Porque esos hombres que obedecen. Como está escrito aquí. Dice. Dice así. En otra versión. Dice de esta forma. Noé confió. En Elohim. Y por eso. Cuando Elohim. Le avisó. Que sucedería. Cosas. Que todavía no podían verse. Obedeció. Y construyó. Una casa flotante. Para salvar. A su familia. Por su confianza. En Elohim. Noé. Recibió. Las bendiciones. Que Elohim. Da a todos los que. Lo obedecen. También. Por su confianza. En Elohim. Noé. Hizo que la gente. De este mundo. Fuera condenada. ¿Cómo vas a poder? ¿Cómo vas a poner un pretexto delante de Elohim? Decir. No se puede. Era difícil. ¿Cómo te vas a postrar de rodillas? Y vas a decir. No tengo trabajo. Tú sabes que es imposible. Y ves a un hermano. Que lo puede hacer. Ves personas. Que no tienen un pie. No tienen los dos pies. Y trabajan. Ellos. Te están. Por medio de ellos. Vas a ser condenado también. Porque. No tienes pretexto. Tu matrimonio. No. Es que es difícil. Entonces. ¿Cómo? Esfuérzate. Bueno. Vamos a ver. Dice. Por ejemplo. Puse aquí. Cuando tu vida está. En lo más difícil. Cuando no hay salida. Cuando parece que ya no hay salida. Ya no hay nada más que hacer. Es cuando nosotros. Debemos. Avanzar. Debemos. Avanzar. Ahí es cuando debemos avanzar. Miren. Éxodo 14. Miren lo que dice aquí. Lo que dijo Faraón. Éxodo 14. 3. 3. Dice así. Porque Faraón dirá. De los hijos de Israel. Encerrados están. En la tierra. El desierto. Los ha encerrado. Así te dice la gente. Ya están perdidos. Ya no van a poder. O a lo mejor. Tú mismo tienes sus pensamientos. Ya no puedo. Se van a burlar de mí. Va a pasar esto. Tú mismo te estás atormentando. Tú camina hacia adelante. Tú obedeces los mandamientos. Tú sigue adelante. Guarda la caducha. Claro. Que si estás haciendo mal. Claro. Que si estás mintiendo. Claro. Que si te estás excusando. Tus pecados. Cuando no reconoces tus pecados. Claro. Que si estás haciendo chisme. La shon hará. Claro. Claro. Que no habrá shalom para ti. Claro. Que el ojín ya te miró. Y no serás libre. No porque lo diga yo. O lo diga una persona. Sino porque el ojín no dice. De el ojín nadie se burla. Nadie. Entonces. Muchos dirán. Para él ya no hay salvación. Pero quien está. Con Yahweh. Nuevas fuerzas tendrá. Cuando no hay esperanza. Cuando sientas que no hay esperanza. Mire vamos. A Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Lo dice así. Aún hay esperanza. Para todo aquel. Que está entre los vivos. Porque mejor es. Perro vivo. Que león muerto. Ha escuchado mucho. Mientras vivas. Hay esperanza. Mientras haya vida. Hay esperanza. Mientras estás. Con vida. Mientras tienes vida. Hay esperanza. Hay esperanza. Dice. Porque cuando ya hay. Ya estás muerto. Ya. Ya no hay más. Ya no hay. Más que hacer. Ya. Se acabó. Mientras hay vida. Hay esperanza. Tienes vida. Hay esperanza. Atrévete. Vamos a Romanos 8. Perdón. Romanos 4. Romanos 4.18. 4.18. Dice así. Miren. Lo que dice. Hablando de Abraham. De Abraham. Camina. Hacia adelante. La gente. Hoy en día. No le gusta mucho. La disciplina. Pero sabías. Que la Torah. Es disciplina. La Torah. Es disciplina. A mí. Nadie me manda. Yo hago lo que quiera. He escuchado mucho eso. O la palabra. Yo no sigo a hombres. Yo no sigo. Está bien. Y está bien. Que es correcto. Que tú no sigas a los hombres. Sigue la Torah. Guarda la Torah. Pero a veces se dice eso. Porque no se. No se quieren sujetar. A nada. De la Torah. Es así. Porque la Torah. Es disciplina. No lobes. No mates. No mientas. Compórtate. Respeta a los demás. La palabra es clara. ¿Ven? Sea responsable. Pero miren. 4.18. Dice. Él creyó en esperanza. Contra esperanza. Para llegar a ser. Padre. De muchas gentes. Conforme a lo que. Se le había dicho. Así será. Tu descendencia. Y dice. Adelante. Y no se debilitó. En la fe. Al considerar. Su cuerpo. Que estaba ya. Como muerto. Siendo de casi. Cien años. O la esterilidad. De. La matriz. De Sara. Tampoco dudó. Por incredulidad. De la promesa. De Elohim. Sino que se fortaleció. En fe. Dando. Esplendor. A Elohim. Plenamente convencido. De que era. También poderoso. Para hacer todo. Lo que había prometido. Por lo cual. También. Su fe. Le fue contada. Por justicia. Dice. Lo voy a leer. Ahora. En esta. Versión. De Biblia. Dice así. Romanos 4. 18. En contra. En contra. De toda esperanza. Abraham. Creyó. Y tuvo esperanza. Y así. Llegó a ser. Padre. De muchas. Naciones. Conforme. A lo que. Elohim. Le había dicho. Así será. El número. De tus descendientes. La fe de Abraham. No se debilitó. A pesar de que. Ya tenía. Casi 100 años. De edad. Y. Se daba cuenta. De que. Tanto. Él. Como Sara. Pronto. Habrían. De morir. Y que eran. Demasiado. Ancianos. Para tener hijos. No dudó. Ni desconfió. De la promesa. De Elohim. Sino que su fe. Se hizo más firme. Exaltó. A Elohim. Plenamente convencido. De que Elohim. Tiene poder. Para cumplir. Lo que promete. Lo que promete. Dice. Y Elohim. Tomándoselo. En cuenta. Le aceptó. Como justo. En contra. Esperanza. O sea. Que ya no había esperanza. Ya. No. Había esperanza. Hombre anciano. Su esposa anciana. No hay esperanza. No hay. Nada. De esperanza. No hay. Ni un poquito. Decir. Bueno. Abraham. Pues hay hombres que tuvieron. Hijos. A los 120. Sí. Pero no digo de mí. Sino de mi esposa. Porque Abraham. Después de tener a Sara. Después de que murió Sara. Todavía tuvo otra esposa. Y tuvo hijos. Entonces el milagro era con Sara. Porque dice. Te daré un hijo con Sara. Tu mujer. La promesa era con Sara. Su esposa. No de otra. Entonces. Yahweh no se lo ging. Pasó por esa situación. Abraham. Porque muchos se pudieron haber burlado. Él. Incluso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Es imposible. Como tú ahorita. Como ahorita tú. Lo que estás pasando. Crees. Que es imposible. Que el ojín lo haga. ¿Será posible? Que creas en tu corazón. Que es posible. Y que. No se debilitará tu fe. Creyendo que el ojín. Sí lo puede hacer. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lograrás eso? Tuvo esperanza. Sabiendo que el ojín era poderoso. Y no se debilitó en su fe. No se debilitó en su fe. Muchos de nosotros cuando padecemos sufrimos como que se acaba la esperanza. Se acaba la esperanza. Amado el ojín. No se debilitó en su fe. Hay momentos en las cuales puede venir una desilusión en tu vida. Hay momentos en que piensas que ya no hay más que hacer. Hay momentos que tienes que decidir. O avanzas. O te detienes. Hay momentos muy difíciles. No sé tú. Yo creo que muchos de ustedes han pasado por todo eso. Imagínate estar enfermo. No poder trabajar. No solamente eso. No poder comer inclusive. Estar constantemente padeciendo uno tras otro. Y no solamente eso. Es una enfermedad de muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si todos te dicen que no se puede. Que estás mal. Y siempre recibes malas noticias. Malas noticias. De que estás mal. Te queda poco tiempo de vida. Te quedas así. A algunos de nosotros. Si se nos dijo. Los doctores nos llegaron a decir. Tienes cuatro horas de vida. A mí sí. Me llegaron a decir. Es cuatro horas de vida. A mi esposa. Y ciertamente no había esperanza. Es muy difícil. Te entiendo porque estás padeciendo. Te entiendo porque estás sufriendo. A lo mejor no al 100%. Porque todos padecemos diferentes. Todos sufrimos de una manera diferente. El ojín trata con nuestras vidas. De una manera muy diferente. Porque sabe. En qué estamos débiles. Y quiere que nos fortalezcamos en ello. Él nos conoce bien. No busques culpables. Si estás pasando algo. No le eches la culpa a los demás. Póstrate. Si hiciste algo mal. El rey David nos dio la respuesta. Contra ti he pecado Yahweh. Y solamente contra ti. Punto. No sales de los males que tienes. Porque no reconoces que has hecho mal. No reconoces. Le echas la culpa a cualquiera. No sales de los males. A lo mejor son pruebas. Porque todavía no superas esa prueba. Es como ir a la escuela. La maldición es una cosa. Y la prueba es otra. Ya lo hemos visto. En una escuela si vas a la primaria. Segundo grado. Si no pasas segundo grado. Vas a volver a tener los mismos problemas de matemáticas, de español y todo. Los mismos exámenes. Hasta que lo pases. Ya cuando lo pasas. Vienen otro tipo de pruebas. Y así. Hasta que llegues a crecer. Y ya llegues a la universidad. Así es también en nuestra vida. Pasa una prueba. Y ya. Bueno, viene otra. Viene otra. Viene otra. Viene otra. Y si te vas a desanimar por eso. Es que ¿Cómo es que tantas pruebas y yo no quiero? Te vas a desanimar por eso. No. El ojín. Nos tiene que probar. Porque nos va a ir perfeccionando. No tengas miedo si estás en obediencia. Yahweh está contigo. Yahweh te tomará de la mano. Y no te soltará. Y las pasarás. Entonces. No te detengas. Avanza. Avanza hacia adelante. Cuando todo te está saliendo mal. Cuando piensas que todo sale mal. Mire. Vamos a Corintios. Primera carta de Corintios 10. 13. Primera carta de Corintios 10. Verso 13. Todo sale mal. Todo. En tu trabajo. En tu familia. Con tus amigos. En donde te reúnes. Todo sale mal. ¿Por qué todo te sale mal? Bueno. Algo. Está haciendo mal. Ciertamente. Pero a veces no es que salga mal. Sino que el eterno. Te está probando. Miren. Dice así. Primera de Corintios 10. 13. No os ha venido. No nos ha sobrevenido. Ninguna tentación. Que no sea humana. Pero fiel es el ojín. Que no os dejará ser tentados. Más de lo que podéis resistir. Sino quedará también. Juntamente. Con la tentación. La salida. Para que. Podáis soportarlo. Entonces. Ciertamente. Vienen tentaciones. Y muchos caen. Hemos dicho que. Es. Triste. Cuando alguien. Cae en pecado. O alguien. Hace algo malo. Es. Es muy triste. Es complicado. Está mal. Pero lo peor. Lo peor. No es. Que haya hecho algo malo. Aunque sí está mal. Lo peor. No es que se haya equivocado. Lo peor. Es que. No quiera cambiar. Eso es lo peor. Que no la conozca. Eso es lo peor. Porque aquí. Decimos ciertamente. Kefas. Se equivocó. Nego. A Yashua Mashiach. Lo nego. Pero no. Se alejó de Yashua. Soportó. En su alma. Esa culpabilidad. Que estaba en su mente. Y a lo mejor le dijo. Ya no hay esperanza. Ya no hay más que hacer. A lo mejor estaba desanimado. Frustrado. Y vergüenza. Le daba acercarse. A los discípulos. Cómo lo iban a tomar. Ya no lo iban a tomar en serio. Porque él era el que iba adelante. Ya no lo iban a creer. Él. Prácticamente. Vio su vida. Que. Era un fracaso. Dice que lloró amargamente. Porque él siempre estuvo diciendo a los demás. Siempre estuvo. Llenando de valor a otros. Cuando Yashua les dijo. Que muchos. Que cuando tomaran a Yashua. Muchos se iban a escandalizar. Iban a huir. Y él dijo. No. Yo no. Aunque tengan que morir. Yo estaré ahí. O sea que era muy valiente. Que. Y todos. Él era un ejemplo. Y me imagino que iba adelante. Y todos con miedo. No. Sigan adelante. Era de los que. No. No. No tengan miedo. Vamos a caminar. ¿Cómo es posible? Con fe. Con emuná. Vengan. No. Pero es que mira. Ya está. No. Vamos. Y Kefas era agredido. Y todos a lo mejor lo veían. No. Es que ese varón tiene mucha fe. Y seguían. Kefas. Kefas era atrevido. Si eres tú. Dime que camine yo en el agua. Contigo. Se paró Kefas. Y caminó en el agua. ¿Quién de los discípulos atrevió a hacer lo que Kefas hizo? Ni uno. Pedro lo hizo. Estaba en el agua. Y dice. Si eres tú maestro. Dime que vaya yo contigo. ¿Quién se atrevió? Era un hombre de mucha fe. Un hombre que. Atrevido. Agredido. Y se ven. Y caminó en el agua. Aunque podemos decir. Se hundió. Y podemos. Criticar. Juzgar. Pero vamos a ver ahora el punto bueno. Caminó en el agua. ¿Quién de los discípulos caminó en el agua? A ver. Dime. Ponte a pensar. Busca desde. No sé. En los discípulos. Vamos a ponerlo así. En Brijadachar. ¿Quién. Caminó. En el agua. Así sea un paso. Dos pasos. ¿Quién lo hizo? Pedro. ¿Qué fue? Era atrevido. Era guerrido. Era el que decía. Vamos hacia adelante. Vamos a caminar. Pero falló. Negó a Yahshua Mashiach. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Tú qué decías a los demás? Ten fe. Fortalécete. No tengas miedo. No tengas miedo. Ama el ojimera. Levanta tus manos. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo estás? Tú que dices. Es que el eterno me habló. Tuve una revelación. Tuve esto. Y hasta. Quieres apantallar a todos. ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás en pecado? ¿Has hecho algo malo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Animabas a los demás? Vamos. Vamos. Llegamos temprano. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el otro. Y sí. Todos juntos. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó contigo? A lo mejor. Estás lleno de culpa. Lleno de decepción. A lo mejor eso es lo que no te hace levantar. Yo era el que decía yo eso. Ya ni me van a creer. Hice mal. ¿Hizo su quefas? ¿Se sentó a llorar? ¿Y ahí ya no hizo nada? Regresó con los discípulos. Fue con los discípulos. Y cuando supo que el maestro Tashra, el Todopoderoso, había resucitado. Corrió. Hacia el sepulcro. Corrió. ¿Cuál sería el encuentro? Con Yashua Gamashia. ¿Qué sentiría? ¿Qué sintió cuando lo vio? Dolor. Dolor. Porque lo negó. Pero siguió adelante. Y no dejó que los sentimientos. No dejó que su sentimentalismo. No dejó que la culpa lo detuviera. Siguió hacia adelante. Porque tuvo fe. Y creyó. Que Yahweh es poderoso. Pero también es bondadoso. Y que nos equivocamos. Pero Él quiere que reconozcamos. Que nos levantemos y sigamos hacia adelante. Que decidamos no hacer nada malo. Que de verdad nos comprometamos. Que andemos en verdad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es el ojín. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Para que podáis soportar. Dice en otra versión de la Biblia. Dice así. Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba. Que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en el ojín. Que no os dejará sufrir pruebas más duras. De lo que podáis soportar. Por el contrario. Cuando llegue la prueba. El ojín os dará también. El modo de salir. De ella. Para que podáis soportarla. Creamos eso amados ajín. Creamos. Cuando tu vida está. En lo más difícil. En lo más difícil. Cuando no hay salida. Cuando no hay esperanza. Cuando todo está saliendo mal. Tú avanza. Tú sigue hacia adelante. Un paso hacia adelante. Camina. 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 Cuando estaba yo sufriendo. Y no había salida. Por ningún lado. Ningún lado. Decía yo Si me quejo No gano nada Si amargo mi vida No gano nada Si me enojo, no gano nada Gano algo Al enojarme Al negar Amargar mi vida Gano algo, no gano nada Mejor hay que aceptar La situación que uno vive Y decir a Elohim Aquí está mi vida, Abba Kaddosh Es verdad, es verdad lo que me está sucediendo Me resigno ciertamente Y tú eres el único que puede sacarme de esto Muchos de nosotros cuando pasamos Cosas tan fuertes, tan fuertes Que parecen una pesadilla Si tú lo hiciste Sabes de lo que estoy hablando Nos pellizcamos Yo si me llegué a pellizcar Me pellizcaba yo y decía yo A lo mejor esto es una pesadilla Ya voy a despertar Y no, me pellizcaba yo Decía yo No, es que esto es una pesadilla No puede ser Y yo estaba yo bien Y me veía yo en el espejo Sin cabello Demacrado Mal Con cáncer Ya llevaba yo tres años No, es que Es una pesadilla El mundo se te viene abajo No puede ser verdad esto Hasta que uno dice No, si es verdad Si es verdad Tienes que entender Que es verdad Y tienes que entender Que también es verdad Que la única salida es Yashua Tienes que entender Tienes que creer Aunque no hay esperanza Como hizo Abraham Él no se debilitó en la fe Aunque es difícil para tu vida Tú que no crees Atrévete a creer Entrega tu vida a Elohim De verdad Obedece sus mandamientos Y vas a ver Cómo Elohim Transforma tu vida Cree en Yashua HaMashiach Porque Todos tus pecados Te llevan a muerte Pero Él Ha provisto Un sustituto Por ti Que es el Cordero Mashiach Yashua Para que no mueras tú Él murió por nosotros Pero no para que Vivamos en esclavitud Sino para que Vivamos en sus mandamientos Libres Libres Vamos A Jeremías 7 Jeremías 7 23 Jeremías 7 23 Dice así Mas esto Les mandé diciendo Escuchad mi voz Y seré a vosotros Por Elohim Y vosotros me seréis Por pueblo Y andad En todo Camino Que os mande Para que os vaya bien Y no oyeron Ni inclinaron Su oído Antes Caminaron En sus propios consejos En la dureza De su corazón Malvado Y fueron Hacia atrás Y no Hacia adelante Entonces Mas Mas esto Les mandé Diciendo Escuchad Mi voz Y seré a vosotros Por Elohim Y vosotros me seréis Por pueblo Entonces Dicen otra versión Lo que si Les ordené Fue que me Obedecieran Pues así Yo sería su Elohim Ellos serían Mi pueblo Y les dije Que se portaran Como yo Les había ordenado Para que les fuera bien Pero no me Obedecieron Ni me Hicieron Caso Sino que Tercamente Se dejaron Llevar Por las malas Inclinaciones De su corazón Y en vez de Volverse a mí Avanzar Hacia adelante Me volvieron La espalda Retrocedieron Cuando dice Elohim Que avances Es porque Elohim Está poniendo Situaciones Muy difíciles En tu vida Muy complicadas Pero Él dice Camina Camina Pero ¿Cómo voy a Caminar en el fuego? ¿Cómo voy a Caminar en el fuego? ¿Cómo? Camina Alégrate Dice Cuando estés Padeciendo Debes de estar Siempre alegre ¿Pero cómo voy a Alegrar en mi Mi padecimiento? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Alégrate En Elohim Todo esto Pasará Hasta en el mundo Dicen No hay mal Que dirá De cien años Ni quien lo aguante Elohim Yahweh No le agrada Que tú Retrocedas Sino que avances Porque si avanzas Él Te toma Tu fe Por justicia Le has creído Le has creído Porque no cualquier Persona avanza La mayoría Está Procediendo La mayoría Se desesperan La mayoría Pero si tú avanzas Tu fe Como dice Yahshua Mashiach Es tomada Por justicia Así como Abraham Entonces Elohim Yahweh Quiere que le creas Que le creas Sé que es complicado A lo mejor No sé cómo decirlo A lo mejor Dirás No pues es que tú Como no estás pasando esto Tú porque eso Hasta la fecha Uno padece Hasta la fecha Uno enferma Tengo hijos Enferman Tengo familia Yo mismo he enfermado Yo mismo he tenido Sufrimientos Yo mismo he tenido Muchas situaciones ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Cuando siento Como que Estoy cansado Cuando siento Como que digo Ay avocados Ayúdame ¿Qué hago? Como que Cuando estoy así Como que Como No le doy tiempo Para pensar No soy tiempo Oye si es esto No Inmediatamente Despierta Así como ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perdóname avocados No yo te amo Avocados Y sigo hacia adelante Qué difícil eso No importa Pero si Híjole Y de repente Como No despierta Así como Como que si alguien Tiene una cachetada No vamos hacia adelante Vamos a estar ahí Sentados ahí Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante No importa Es complicado Es difícil Es imposible Bueno Si es imposible Camina con Emuná Porque verás milagros Camina con Emuná Porque verás milagros Por eso una vez Lo vimos en los Isid Los Isid Los Isid Nuestro pueblo Ciertamente Y muchos Interpretan Los Isid De esta forma Ciertamente Que El blanco Es que Dusha El azul Algunos lo ven como Pecado Bueno Pero en realidad El blanco Lo podemos también Traducir como El blanco de los Isid Como Lo lógico Lo que es lógico Eso es blanco La lógica Todos se mueven Es lógico esto Es lógico lo otro Pero cuando llegas A padecer una enfermedad De muerte Y cuando ya no hay salida Ya no hay nada Ya no puedes pensar Lo lógico Porque lo lógico Es que vas a morir ¿Verdad? Ya no Entonces tienes que pensar En el azul El azul Representa El cielo Lo divino Porque está escrito Cuando tú veas El azul Te acuerdas De mis mandamientos El azul Te hace recordar Los mandamientos Y los mandamientos Son divinos Y los mandamientos El azul Te lleva A lo que es Ilógico Te lleva A pensar En el ojín Para el mundo Cuando enferma Y ya no hay esperanza Porque ya Se acabó Todo Todos los recursos Se acabaron Ya no hay esperanza Pero para ti Y para mí Sí Cuando ya no hay esperanza Cuando ya Todos dicen Que estás mal Y que ya estás perdido Cuando ya no hay lógica Cuando ya no existe La lógica Para ti Y para mí Sí hay esperanza Vemos Los mandamientos Y decimos Hay esperanza Porque el ojín No se maneja En la lógica En lo sobrenatural Allí es donde se ven Los milagros Así es Es imposible Es imposible Pero para el ojín Sí es posible Entonces todavía Hay una esperanza Ya se acabó Lo lógico aquí Pero todavía tengo La esperanza En el ojín Abraham dijo Lo lógico es que yo Tenga yo hijos Voy a tomar agar O Sara dijo Toma agar Ya no hay lógica Ya se acabó Mira Yo estoy anciana No puedo Tener hijos Más Abraham Siguió creyendo Ahora Ya no En los recursos humanos Sino En el ojín En lo ilógico Vemos los y si Vemos los mandamientos Hay esperanza Para aquel Que está con el ojín Sí Hay esperanza Porque cuando en el mundo Ya no hay esperanza En los creyentes Todavía hay esperanza Porque cuando Para el mundo El morir Se acaba todo Para nosotros no Miramos las promesas Y viviremos Entonces ¿Por qué desmayar? Si Sabemos que todavía Tenemos esperanza Todavía hay esperanza Y esa esperanza Está en el ojín En sus promesas Entonces Vamos ¿Por qué? Vamos ahora A segunda de corintios Y vamos terminando Segunda de corintios Cuatro Dieciséis Segunda de corintios Cuatro Verso Dieciséis Al dieciocho Dice así Cuatro Dieciséis Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro Hombre Exterior Se va Desgastando El interior No obstante Se renueva De día En día Porque Esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez más Excelente Y eterno Peso De esplendor De gloria No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Dice en otra versión De la Biblia Dice Por eso No nos desanimamos Pues aunque Por fuera Vamos envejeciendo Por dentro Nos rejuvenecemos Día a día Lo que Sufrimos En esta vida Es cosa ligera Que pronto pasa Pero nos trae Como resultado Una Gloria Eterna Mucho mayor Y más abundante Porque no nos fijamos En lo que se ve Sino en lo que No se ve Ya que las cosas Que se ven Son pasajeras Y las que no se ven Son eternas Así es Entonces No nos fijamos En las cosas que se ven Es difícil Para muchos Te tocó a ti Pasar esto Sopórtalo En el ojín Póstrate Y dile Aquí estoy Abba Cree en él Que él es poderoso Y él lo puede hacer Así es Entonces No No veas a los demás Porque cuando Están enfermos Y ya no saben Lo que hacer A veces El enemigo pone En tu pensamiento Pero como es que Ese está sano Y mira Anda en pecado Pero como es que Eso les va bien Y como es que ellos Y yo Que todo el día Como dice el salmo 73 Todo el día Obedezco tus mandamientos Mira como me va Yo también Cuando empecé Yo también Cuando sufrí Yo no te voy a juzgar Si tú dijiste algo así O si O si te postraste Lloraste Y te quejaste Yo no te voy a No te voy a A juzgar de eso Porque sé que es sufrir Y también Yahweh Te ama Y sabe que a lo mejor Lo dijiste en un momento De enojo De adanque Pero en tu alma Está en amar a Elohim No te va a juzgar Elohim por eso Si te levantas Y sigues adelante Te darás cuenta Que vas a decir Abba que dije También yo un día Si lo dije Dije Abba Kaddosh ¿Por qué me está pasando Esto a mí? ¿Por qué me está pasando Esto a mí? Y la respuesta fue Hijo mío ¿A quién quieres Que le ponga yo Esta enfermedad? ¿A quién quieres Que le ponga yo Esta enfermedad? A nadie Ahí es donde uno Tienes a nadie Padre bendito Perdóname A nadie A mí me tocó esto Por mi maldad Por mi pecado Por todo lo que sea A mí me pasó esto Por medio de esto Perfeccióname Por medio de esto Límpiame Por medio de esto Quítame lo que estorba En mi vida Transforma mi vida Por medio de esto A mí me tocó Yo lo voy a vivir Abba Kaddosh Yo no quiero Que le pase a nadie En esto A nadie Yo lo voy a vivir Así es O a veces Cuando estábamos Cansados Y ya A lo mejor No renegamos Pero cansados También Un día estaba yo Muy cansado Y me gusta hablar De la palabra Aún así Sin cabello Sin comparecimientos Sufriendo Hablaba yo Hablaba yo A las personas De la Torah Y así Constantemente Pero un día Me cansé Siempre con fiebre Siempre enfermo Dije Ya no más Ya no voy a hablar más Ya Ya no quiero saber nada De eso Ya no voy a hablar De la palabra ¿Para qué? ¿Para qué voy a hablar De los mandamientos? ¿Para qué le voy a hablar A los demás? ¿De qué les voy a hablar? Mira cómo estoy sufriendo Mira cómo estoy sufriendo ¿Qué les voy a decir A los demás? No, ya no quiero hablar más Y me acosté En un sillón Que tengo ahí Y me acosté Y ahí me quedé Muy dormido ahí Orando Y me quedé Ya no más Pero de repente Tocaron a la puerta Ya no se ni me acuerdo Quién era Empecé Me desperté Y entró alguien Y empezamos a platicar Y le empecé a hablar De la palabra Empecé a ministrar Le empecé a decir Hablando y así Hasta sientes que revives Cuando hablas de la palabra Porque Hablar de la Biblia Hablar de los mandamientos Es algo que te rejuvenece Es la mejor salud Para tu cuerpo Cuando estás enfermo Es lo mejor Empecé a ministrarle Hablarle y todo Miren Y la Biblia Empezamos a leer de la Biblia Algo muy hermoso Y de repente Como que Uno como que Se queda callado Y se bajan las lágrimas Dices Padre Perdóname Perdóname Dije que no iba yo a hablar Y no es cierto Eso es lo que nos gusta Estudiar la Biblia Reunirnos Adorarle Exaltarle Eso es lo que tenemos Eso es la bendición Que nos ha dado Elohim El disfrutar Leer El disfrutar Hablar de la palabra El platicar con tu hermano Mira esto Mira lo otro Ir allá a la calle Y decirle al mundo Las maravillas Es que Elohim Que Elohim ha hecho Esa es nuestra comida Todos los días Eso es lo que nos sustenta Aunque digamos Ya no voy a hablar No es cierto Seguiremos hablando Así es Esa es la medicina Para tus huesos Por eso Por eso avanza Camina hacia adelante Camina hacia adelante Camina hacia adelante Pase lo que pase Adelante Mira fijamente a Yahshua Mashiach Míralo a él Y entonces Mirarás Como todo a tu camino Se va abriendo Camina hacia adelante No desmayes Vamos a hacer tefilá Vamos a orar Abba Kadosh Beshen Yashua Mashiach Toda rabá Porque eres bueno Y tu compasión es grande Si tú no nos das las fuerzas Si tu ruaj acorde No nos sustenta Aunque quisiéramos avanzar No podemos Pero tú eres grande Y poderoso Ayuda a las almas Abba Que hagan Teshuvah Que se arrepientan Que dejen su pecado El cual les pide Les impide avanzar Les impide ser libres Les impide ser felices Que restauren sus matrimonios Que restauren su vida Que restauren su salud Ayúdales Abba Algún día también Nosotros no conocíamos Tu palabra Y pensábamos Que no había esperanza Pensábamos Que todo iba mal Pensábamos Inclusive Que Ya no íbamos a vivir Y muchos hoy Piensan que Tú no les amas Abba Abba Pero tú les amas Mucho Lo único que buscas Es que ellos Hagan teshuvah Se arrepientan Se acerquen A tus mandamientos Disfruten tu palabra Se sacien de ti Tiago Necesitamos Necesitamos Exhortados Disciplinados Necesitamos Aprender a caminar En tus mandamientos No poniendo excusas Si se puede O no se puede Debemos hacer Tus mandamientos Abba Podemos alcanzar Abba La verdadera Bendición Libertad Y caminar En este mundo Aunque Es imposible Para muchos Para los que creen En ti Para los que creemos En ti Seguimos avanzando Y sabemos Que hay esperanza Y sabemos Que tú pronto Vienes Y que esta vida Pronto pasará Y muy pronto Estaremos contigo Eternamente Abba En el nombre Verito de Yahshua Mashiach Toda Rabah Te damos Abba 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 Les bendiga Grandemente Y que Nada Te debilite Amados Que nada Porque Que puede Pasar Que el Ojin No lo haya Puesto Que no lo sepa Yahweh es bueno Sigamos orando Yo por ustedes Ustedes por mi Unos a otros Oremos Porque muchos Padecen en el mundo Oremos unos por otros Oremos Por los que no conocen A Yahshua Mashiach Oremos Oremos No nos cansemos De orar unos por otros ¿Omen? Shalom Ubrahot Que Yahweh les bendiga Grandemente Y Laila Tov Laila Tov Aleluya Laila Laila